Aquí estamos en clínica Concevir en su sede San Isidro. A mi lado, el tan esperado y ansiado doctor Luis Noriega. ¿Cómo estás doctor? ¿Qué tal? ¿Cómo estás Diana? ¿Cómo todos los fines de semana a tus órdenes? Siempre esperándolo doctor, pero siempre digo, valió la pena esperar al doctor tanto tiempo porque siempre nos resuelve todo. Muchas gracias y aprovecho mil disculpas, pero a veces el trabajo no se puede, ¿no? Así es doctor. Uno no puede ser dueño de su tiempo en esta ocasión. Así es doctor, y siendo médico, peor todavía. María, mi pregunta va en que ¿cuáles son las enfermedades que ustedes ven acá con más frecuencia en la clínica que alteran la fertilidad de una mujer? A ver, vamos a tratar de entender un poco la pregunta y dividirlo. En primer lugar, digamos, para tener un óvulo, para tener un hijo se necesita que la mujer tenga óvulos y que el hombre tenga un esperma. Se van a juntar los dos, van a formar un embrión. Por un lado diríamos, ¿qué situaciones hacen que la mujer no tenga óvulos? Indudablemente, lo primero, la edad materna. Mujer más de 40 años, no digo que no tenga, pero ella es un punto crítico, o sea, la edad es un elemento. Segundo, que haya tenido una endometriosis muy severa y haya destruido los ovarios. Tercero, que la persona haya tenido una quimioterapia, una radioterapia, hace que la fertilidad se vaya al piso, básicamente. No siempre, pero en un alto porcentaje. En cuarto lugar, que la persona haya sido operada, que le hayan estirpado los ovarios y, lógicamente, entra en un estado menopáusico. Cuarto o quinto lugar, que la persona, por alguna razón puntual, tiene una falla génica o genética, en la cual, pues, la mujer tiene ovarios, pero no tiene úteros, que es el síndrome de Rokitansky. O, de alguna otra manera, mujeres que tienen falla ovárica primaria, es decir, mujeres jóvenes, que por alguna situación puntual especial de ella, su fertilidad se acaba a los 24 o 26 años, que no es el común que acabe a los 40 o 41 años. Esas serían enfermedades determinantes que podrían alterar la fertilidad en el ovario, para la calidad ovular, sin embargo, para una vida sexual normal, para relaciones sexuales o para inseminación, diríamos la obstrucción tubárica. La obstrucción tubárica se puede deber a por qué infecciones pélvicas no bien curadas, que causan obstrucción de las trompas, enfermedades como la tuberculosis. Pero, me voy al otro extremo, ¿qué situaciones podrían hacer que una mujer, entre comillas, no pueda tener hijo por una enfermedad de ella? Que creo que por ahí va tu pregunta. O sea, puedo sacarle óvulos, puedo formar el embrión, pero ella no puede llevar el embarazo. Entonces, tenemos, por ejemplo, una persona que tiene insuficiencia renal crónica, es una persona que está en diálisis permanente, pues, no podemos llevar un embarazo porque se va a morir. Una persona que tiene una cardiopatía, que no puede engordar más de medio kilo porque si no, hace un paro cardíaco o un problema cardiovascular. Personas que han tenido enfermedades al sistema nervioso, a veces cáncer al cerebro, son post-quimioterapia. Entonces, ya bastante hacemos con sacarle el óvulo, pero como para que lleve un embarazo. Personas que tienen problemas de trombofilia, problemas de trombosis complicadas, que han causado daños severos en ella. Sí, mujeres que han tenido preeclampsia severa en gestaciones anteriores o problemas hipertensivos que han puesto en peligro su vida y a los 4 o 5 meses el bebé se murió adentro. Por supuesto, son una serie de situaciones puntuales. No hablo de enfermedades como la esclerodermia, amiloidosis, que son enfermedades que impedirían que una mujer lleve un embarazo sano. En todo caso, ¿aquellas mujeres podrían recurrir a la congelación ovular? No, no, no. Esas mujeres lo que tienen que recurrir son úteros surrogados o vientres de alquiler. Que yo tengo la esperanza, la seguridad que conforme cambien los gobiernos, pues esto sea más factible y de uso común. Porque estamos hablando de personas enfermas que tienen situaciones que no pueden llevar un embarazo y que tienen que recurrir a un útero surrogado. Lo que le corresponde a ustedes como Estado, pues, señores, normar, ordenar, no prohibir. No prohibir. Muchísimas gracias, doctor Noriega, por ese tema. Volvemos con más. Encantado.